Ajá, vaya, vaya, silencio todo, que la hueva va a dar, es que el primero burro será. ¿Cuál muchacha? Me pidió una fruta, para que la fruta andara comprando en cara sucia, y yo no me filé, y yo la dejé perdida en cara sucia, entonces le quería decir a usted si ha dado permiso a Franklin, de que vaya a comprar las fresas, porque voy a comprar al servidor, y son unas fresas todas tu vida, Javier. No, le creo que haya hecho eso, pues hueva. Es que andaba bien así, en ese momento le llamaron a toda la mancha. ¿No podría ir? No, eso es lo que le dije. ¡Cállense! La bonita que usted está de buena, así como los años, tranqui, que te vaya bien, no te vaya bien. No, entonces, pero yo sí voy a venir, porque yo soy el de favor. ¡Ah! Vaya, no, está bien, ya. Chele, chele, queriste pasar con tu familia, tus hijos. Yo dije, si me da chance, yo no, bueno, voy a hacer lo que sea necesario en la tarde, lo mismo que la vi dijo, lo que sea necesario en la tarde, y ya más tardecito, pues, me voy si me da chance. No, ahorita, papá, ahorita, sí. No, pero tampoco aquí tiene nada que hacer. Ajá, ¿a qué? ¿A qué puede ir? Editar. Vaya, chévere. Ya habló la Daisy Lorena. Miren. 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 Miren, ¿cómo le digo? Vaya, la única que tal vez le guste pasar con la familia, porque pasa ahí bastante, la Jenny. Ella sí, creo que... O sea, ella, ella creo que sí. O sea, a huevonear, porque tampoco voy a ir a cocinar, porque no nos vamos a dar paz de que ella va a ir a cocinar. Y en un momento ella dijo, voy a ir a cocinar con mi familia. Y estoy aclarando, y no te has ido todavía. Y no te has ido todavía. Yo he dicho que a cocinar con mi familia. No, y yo sé que no vas a cocinar, porque te conozco, vos vas a ir a huevonear. Miren, es como le digo. A esperar que el alumno haga la comida, y vos comernos más a la tarde. Miren, es como le digo a la grasa, dice que llevaron un gallo, un gallo negro, negro. Da igual que la Jenny. Miren, tenía el corazón negro. Ajá. Tenía el hígado negro. Negro. Todo un solo color tenía, y le digo yo. Ahorita voy a ver si. A la Jenny le digo, negro. Un pollo que la Nunu me lo horneye. Ajá. Que la Nunu me lo horneye. Yo no he hecho que la Nunu me lo horneye. Imagínense que la Nunu me lo horneye. A ponerle trabajo a otra gente. ¿Y vos qué te importa, Amado? A ponerle trabajo a otra gente. No, ahora estás pendiente de tu novia, ya no le dejó la vez. A ponerle trabajo a otra gente. A lo mejor lo voy a extrañar, a la noche más a la noche. Se va a ir a Jenny. ¡Eh! 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 No me importa que me caigas, te voy a venir a amargar la noche. Oye, sí voy a estar con la picha. ¡Eh! 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 No te voy a bicharte. Vamos a estar topando a la picha aquí. ¡Eh! 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 Así que más noche lo vemos. Ya se va, también. Eh vale, Jenny. Adiós, Johnny. Que te vaya bien. Adiós. Adiós, Johnny. ¡Janne! Si te acerca en la noche, te anoto Armando. Vaya. Entonces, adiós. Que le vaya bien. ¡Vaya, vaya! ¡Jajaja! ¿Por qué vamos? Porque estoy dando el día libre para el que quiera irse pasar con la familia, para que… que después no digan que por qué por el canal o por qué jonathan acá están allá que no puede pasar con la familia y además pero es que piense que es como habíamos poco verdad y ayudarle a ella y ya sacó carne para asar carne tenemos pollo guisado tenemos panes con gallos y tamales está un jamón ahí que podemos preparar con que sobreconocemos los inútiles para que hace un poquito y no desperdicio después que va a estar aquí sí voy a traerle cuatro rollos de mortero a la nayel y por favor cuatro rollos número 554 no de eso no hay está en casa hay cinco ahorita que si hay una cuenta viajes de puestos cierto que necesitamos para este por favor donde quiere ir a casa de miguel y quiere irte a guatemala de guatemala ahí está la llave ahí está sí entonces qué hacemos y son enteritos los rollos número 5 son 400 morteros para que volarte reventar a tu mano pero no me voy a ir y para eso para trabajar los muchachos vaya sacarle 40 horas que llenas de acero en toda la barra 100 50 gasolina y 50 para mí por favor en estos cuatro rollos tener morteros tener la sorento y 100 dólares andate y no quiero verte todo el día a esta ya te va mamita ya te va mamita salud pues ojalá que te vaya bonito ojalá que te vaya ajá nada nada mejor todavía como dijo ayer y vamos a estar aquí para marcarles digo para indicar la noche si para eso para eso para que te vas a decir Lula te va a ir Lula te va a ir Lula te va a ir Lula 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 yo vine el día que el día que dieron la canasta a ver chiviate así no es broma andate 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 yo estaba aquí fuera 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 10 para las 7 estaba aquí les pregunto yo oye ven ven ya como a las 9 les pregunto yo todo el año que creo que me pido el día de la canasta el día ajá ajá así bueno les digo yo y las veces ya se juega porque el fiestro de la basura de donde hasta usted la va a recoger las once y media a las cuatro 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 cuatro horas ¿cuántas horas dormiste? ¿cuántas horas dormiste? 12 horas 12 horas vaya a ver si tuviste la oportunidad ese día de irte a la barra todo el día a dormir allá todo el día con tu abuela ¿fuiste? no fuiste de temprano fuiste de temprano ajá te digo algo ajá yo aquel día también vi que esta bicha es pura paz y dije ahora que la sogue camarón cuando quiera ajá porque acá vez que fuimos a hacer el tour ¿también se acuerda? sí, sí, sí ella andaba manejando las maladas y cuando íbamos yo iba detrás de ella y solo le pito y yo a regreso yo venía detrás de ella y dije va a parar a saludarlo ajá y solo pasó y le pito nada más oígala pues ¿quién venía manejando? es que mi problema que ¿quién venía manejando? que que perder en detenerte cinco segundos no, mucho mucho solo un minuto darle un abrazo a tu abuela a tu abuela lo que pasa es que no, yo sí que no me dice nada pero lo que pasa es que digamos que si yo pasó por un ratito a mí no me gusta eso ahora no le gusta eso no, 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 no le voy a preguntar si todos los días voy a ir a ver yo sí ¿qué? voy a amar y voy a preguntar si yo voy todos los días todo los días la abuela lo que puede hacer es reprender hija pobre pobre eso ya me entende es que si llegas ratito los lunes no, pregúntes que si te quedas todo el día los lunes preguntémosle que si te quedas con ella todos los días los lunes todo el día vaya preguntarle eso va 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 todo el día los lunes todo el día los lunes